Que arrancamos el show de video más No, no, no se confundan, chí No es el show de video más, eso ¿Qué cosa siempre puede ser eso, ah? Nosotros aquí mejor, más profesional, mejor siempre Es el show de video más Mucho frío en la ciudad de La Paz, nevada en el Cochabamba Calorceto en el Chapare, palos en Sacaba Y nosotros les decimos, chau, 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 chau No, es que estoy practicando mi despedida, pues ¿Qué tal a ver el Evo? A todos los tienen de un Evo Ahora ya soy famoso, pues Y todo se lo debo a mi padrino bendito, don Manuel Rocha Un saludo para él también, así sin él no hubiera estado aquí también Me he vuelto presentador de televisión a ver En mi vida está bien lindo siempre En la calle me reconocen, chí Me dicen, andate a la recontra, p***, cocalero de mi... Pero me reconocen, pues Esta semana un programa espectacular Vamos a hacerle una broma a una famosísima famosa Conductora de televisión Vamos a estar con los jaimetos también Como siempre, hablando boludices Y una cámara imperdible Que ni siquiera la tiene el telepolicial Ni los principales hoy Ni siquiera la corte electoral Vamos a estar viendo el peor día de tu vida Con Manfred Reyes Bella Así que no toquen ese botón No se vayan, ché Ahorita volvemos con el show de video más Enseguida continuamos con el show de video más A multietnic federation at the same time Is trying to turn a communist polity Into some version of liberal democracy el matriqui ya ves te he dicho que la corbatita me iba a quedar bien después de todo no había engordado mucho desde mi graduación chequea a ver sigo changuitos ay que te pasa ay jefecito va a disculpar pero de que lloras perinolas acaso no estas feliz por lo que me voy a matrimoniar pero es que usted pues es un peladingo tiene mucho futuro por delante todavía toda una vida tiene pues que estudiar primero saque pues un titulo o algo con que defenderse en la vida no toda la vida va a estar bajo mi techo cuando yo no este cuando yo falte ya que te pasa con quien crees que estas hablando con tu changuitos si yo soy bachiller ni siquiera soy bachiller soy master yo soy doctor soy corte y confección yo echo la reforma educativa pero es que eso siempre dicen pues las mamas cuando uno se va a casar oiga jefe por favor no se case pues piensenlo bien jefazo por favor piensen pero a ver nobles son ser achango cuando pues has visto que dos hombres se casen esto es solamente un sketch comico es producto de la mente torcida de los guionistas de este programa bueno ya pues entonces no me haga caso ya no me digan nada después no este viniendo aqui a arrimarse a esta casa haga de su vida un poncho ya va ya Cuidado con pisarme, querido ¿Cómo hemos ensayado, pues? No vayas a pisar mi pata de gallo Ay, ya, entonces yo no pago tú, ya Ya, me toca, jefe, me toca ¿Le gusta, jefe? Abre la palma Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo esto no soy Solo te pido que me des tu amor Porque sorprendes a mi corazón Ahora me toca, me toca Ahora el copito Eso Ahora ya, despejen la pista Me toca a mí Como en los buenos tiempos Pucha, este viejo es buenísimo Párgame, qué bien baila Ahora me toca, permiso Ahora sí, nos retiramos Nos vamos a la suite lupseado Gracias por todo Chao, chao La respuesta del público rebasó nuestras expectativas Más de 62 mil personas vieron nuestro espectáculo a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional Es por eso que ahora en agradecimiento a todo a esa respuesta del público Este año volvimos con un espectáculo totalmente renovado Comenzando la gira por la paz Con ocho actuaciones que fueron todo un éxito Y por cierto, a pedido del público que se quedó sin ver el show Realizaremos una espectacular función este 22 de junio en el Coliseo Don Bosco Donde todos quedan cordialmente invitados Esta es una pequeña muestra de lo que esta boca es mía está presentando en vivo Disfrútenlo No se acabe el mundo Cuando un amor se va No se acabe el mundo Y no se derrumbará Si fue verdadero Tras sus hueles No se acabe el mundo Cuando un amor se va Cuando un amor se va No se acabe el mundo Y no se derrumbará Muy bien No hay lluvia en el alma Que no acabe con un sol Y se limpie el cielo Cuando deja de llover Cuando deja de llover De llover A ver las malas Vamos Y es el corazón Como un ave de cristal Fue 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 de arriba Si no se escucha A ver los de arriba Los de ahí en medio Del palco ¡Eso! 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 Elisabeth, 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 elisabeth es el nombre de mi amada, a quien quiero y adoro con todo mi corazón. Nadie resiste a la tentación de un brinco bandido como yo. Baila fuerte, ven, la palma, las palmas. Un poquito más rápido, ven, más rápido, más rápido. Las palmas, las palmas. ¡Gracias!